Y Padre, te damos gracias por la Palabra hoy. Yo amo tu Palabra, ha cambiado mi vida dramáticamente, y yo sé que continuará cambiándola. Y yo oro que se suceda a personas aquí hoy, que sus vidas sean cambiadas al ellos recibir tu Palabra. Todos digan, yo recibo la Palabra. Bueno, y yo siempre le digo a la gente que no me escuchen solo por oírme hablar a mí, sino que oigan con una actitud así. Y lo que sea que oiga hoy, yo voy a ser obediente a ello y voy a ir a casa y aplicarlo a mi vida. Y mire, el que uno sepa algo no le hace ningún bien si usted no lo hace. Hay que hacerlo. Y yo creo que muchas veces pensamos, bueno, voy a marcar que ya fui a la iglesia esta semana, pero todos van a oír algo hoy que debería y podría efectuar al menos un poquito de cambio en sus vidas, incluso la mía. Y quiero hablarles hoy acerca de la jornada a la madurez espiritual. Y saben, ser espiritualmente maduros es la voluntad de Dios para nosotros. No permanecer bebés, sino ser espiritualmente maduros, porque los bebitos solo se preocupan por sí mismos. Pero Dios realmente quiere que nos quitemos de nuestra mente, que no seamos egoístas, que alcancemos a otras personas, les ayudemos. Y que estemos dispuestos a hacer lo que sea que Dios quiera que hagamos para ayudar a que crezca el reino. Y realmente no hay nada que haga uno más feliz que ayudar a otros. Y de hecho, yo sé personalmente que uno no puede ser egoísta y feliz al mismo tiempo. Es que eso no funciona. Y si algunos de ustedes son infelices y no saben por qué, quizás puede ser porque se interesan más por lo que Dios puede hacer por ustedes que por lo que pueden hacer para Dios. Los bebés llegan a sí mismos. Y usualmente tenemos grandes problemas. Y sí, recibimos a Cristo porque queremos que los resuelva. Y Él sigue esa corriente por un tiempo, pero después de un rato Él quiere una transición donde usted diga, mira bien, Señor, yo realmente aprecio lo que has hecho en mi vida y quiero servirte a ti ahora. Ahora, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto y tenga en mente que los corintios tenían todos los dones del Espíritu. Ellos hablaban en otras lenguas, profetizaban, pero Él les dijo que eran bebés. Así que uno puede tener dones, pero no tener fruto. ¿No es eso interesante? Y sabe, personas que tienen u operan en los dones del Espíritu, uno pensaría, ¿no? Y ellos piensan, somos los maduros. Pero no necesariamente. Un don es dado a uno. Pero el fruto, hay que invertirle buen esfuerzo a eso. Uno tiene que trabajar con el Espíritu Santo y todo lo que necesite está en uno como semilla. Pero uno tiene que crecer en esas áreas, como la paciencia. Si no quiere paciencia, tiene que estar dispuesto a tener un problema primero. Amén. Si uno quiere humildad, pues usted sabe cómo funciona. Tiene que estar dispuesto a hacer algo que no quiere hacer o disculparse con alguien con quien no quiere disculparse. Dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Sin embargo, hermanos, yo no pude hablarles como personas espirituales, sino como a no espirituales, hombres de la carne, hombres y mujeres. ¿En quién es la carnalidad por natural? Esa predomina. Y tuve que hablarles como a meros infantes en su nueva vida en Cristo. Y les leo de la versión amplificada y dice amplificada en paréntesis, incapaces de hablar aún. Y creo que es interesante. Es la única traducción que dice eso, pero Pablo dice eso dos veces en estos tres versos. Dice, yo sé que son bebés. Yo puedo oírlo por la forma en que hablan. Y saben, es verdad. Si uno quiere evaluar cuán espiritual o maduro alguien es, todo lo que realmente tiene que hacer es oírles hablar por un ratito. Amén. Porque la gente invadura se queja, aun cuando son bendecidos. Ellos hablan de otras personas tras sus espaldas. Chismo sean, critican y juzgan. Y ellos muy a menudo no perdonan a los que les han herido. Se sienten justificados reteniendo su enojo. Ellos se enojan por cosas bobas por las que no tienen por qué enojarse. Así que, yo creo que es interesante el que uno puede oírse hablar y evaluarse a sí mismo en cuanto a cuán espiritualmente maduro uno es. Primeramente, hay que preguntarse porque no tiene caso que lo predique. Si no piensa que lo necesita. ¿Cuántos creen que es muy importante que todos crezcamos en Cristo y seamos espiritualmente maduros? Bueno. Les alimenté con leche, no comida sólida. Y cuando él habla de eso, se refiere a la palabra de Dios como nuestro alimento. Y algunas traducciones, en vez de decir comida sólida, dicen carne. y la leche de la palabra sería como Pablo diciendo, siempre he tenido que darles mensajes acerca de lo que Dios hará por ustedes. Mensajes de cuánto Dios les ama a ustedes y cuán bendecidos van a estar y cuán gran futuro tiene Dios planificado para ustedes. Amamos esos mensajes y claro, los necesitamos. Pero no subsistiremos por ellos. Tenemos que recibir de la carne de la palabra, la cual casi siempre trae alguna clase de corrección a nuestra vida. Amén. Es que estoy comprometida, yo no enseño a la gente lo que quieren oír, sino que enseño lo que necesitan oír. Y hay una diferencia ahí. Y la, miren, la Biblia dice que en los últimos días la gente tendrá oídos con comezón, se sentirán inseguros y correrán de aquí para allá hasta hallar a alguien que esté diciendo lo que quieren oír. Y eso no es bueno. Solo porque su pastor diga algo que le haga a usted retorcerse en la silla un poco, no quiere decir que no deba escucharlo. Personalmente amo mensajes profundos que me confrontan a mí y me hacen detenerme y pensar. Y como dije, todos necesitamos lo que llamo mensajes de postre, pero necesitamos poder tener un balance. Se necesita balance. Si alguien le está dando duro todo el tiempo con la palabra, eso cansa. Pero si todo lo que oye es de todo lo que Dios va a hacer por usted y cuán bendecido está, esos realmente son mensajes que animan a uno, pero no creceremos espiritualmente por ellos. Les alimenté con leche y no comida sólida porque no eran suficientemente fuertes ni estaban listos y aún ahora mismo no son suficientemente fuertes y no están listos, pues aún son no espirituales, teniendo la naturaleza de la carne porque están bajo el control de impulsos ordinarios y lo voy a decir rápido, usted deja que sus emociones le controlen o usted está en control de ellas. ¿Hace usted lo que piensa, lo que quiere o lo que siente o es capaz de ir más allá de eso? He escrito un par de libros acerca de las emociones, uno se llama Manejando las emociones, creo que está fuera de circulación y hay otro libro titulado Vive por encima de tus sentimientos. Todos los tenemos, no se van a ir y vea si alguien me insulta todavía voy a sentir ganas de decirle dos o tres o dejarle saber que no me van a tratar a mí así, pero un cristiano espiritualmente maduro puede tener esas emociones y no reaccionar por ellas si sabe que no es algo que Dios no querría que hiciera. Así que les voy a dejar que piensen en eso, hagan lo que quieran con eso. Pues mientras haya envidia, celos, riñas y facciones entre ustedes y las riñas y facciones son contienda y la contienda es argumentar discusiones acaloradas, vivir en desacuerdo y la parte que me interesa de la contienda que pienso que muchos no entienden es que dice que es una iracunda subcorriente. En otras palabras, es ese momento donde estamos sonriéndonos unos con otros, pero por debajo hay un montón de cosas. Uno puede tener una iglesia que se vea bien por fuera, pero por debajo tener toda clase de chismes y cosas raras y lo que pasa es que eso previene la unción. Así que todo el mundo puede decir lo correcto, pero en realidad no le hace bien a nadie. Cuando comenzamos el ministerio que hacen ya 40 años, yo llevo enseñando 45, pero no llevo en el ministerio de tiempo completo sino 40. Y Dios habló a mi corazón y dijo, hay tres cosas que quiero que hagas y si las haces bendeciré tu ministerio. Haz lo que haces con excelencia. No significa perfección, solo significa que tomes lo que tienes y haz lo mejor que puedas. Debemos ser excelentes personas que siempre van la milla adicional. No barremos la basura por debajo de la alfombra. Limpiamos todo y hacemos las cosas como se supone. Sea una persona de integridad, sea honesta. Significa que uno guarda su palabra y vaya, sí hay un enorme problema hoy día con personas que no guardan su palabra. ¿Cuántos han tenido una cita con un trabajador para venir y reparar algo en su casa y simplemente no llegan y ni siquiera se molestan en llamar a uno? Bueno, pues allá cuando era adolescente en los años 50's uno jamás oía algo que pasara así. La gente, mire, aún la gente que no era salva no hacían cosas así y es que se está convirtiendo en un problema en el mundo de hoy día que realmente es ridículo y el asunto es que todos tenemos que ser cuidadosos con esto para no seguir con la corriente del mundo. Es que no es como que uno sigue la corriente sino hagamos el esfuerzo de subir por contraria y siempre hacer lo que sabemos es correcto. Guarde su palabra si le dice a alguien te llamo mañana llámelos de vuelta mañana. y Dios me dijo mantén la contienda fuera de tu vida tu matrimonio y tu ministerio y esos son tres valores fundamentales del ministerio Joyce Meyer y los enseñamos hoy día los enseñamos a todos nuestros empleados nuevos y es que no toleramos nada de contienda y significa que si hay alguien ahí que está causando problemas y no logramos que desista entonces no los vamos a retener a ellos porque la contienda es un cáncer si no lo detiene empieza a carcomerlo todo hasta que lo mata y uno si uno va a la iglesia y va a confiar en Dios por todo tiene que guardar la contienda fuera de la familia porque el Salmo 133 dice que donde hay unidad hay una bendición y la unción de Dios y yo no sé de usted pero yo quiero ambas cosas Dios dice se están comportando como personas sin cambio una vez que alguien nace de nuevo debe de cambiar pero la madurez espiritual es una jornada y no se trata de una vez y ya si uno aún tiene áreas donde tiene que crecer no se sienta mal en lo más mínimo por ello yo tengo áreas donde tengo que crecer Dios no se preocupa si uno no lo ha logrado pero Él sí se preocupa si no estamos progresando deberíamos crecer uno no debería ser igual a como era hace un año y de aquí a cinco años no debería ser como es ahora y todos debemos preocuparnos de este hecho si no vemos crecimiento nada de crecimiento espiritual en uno y la Biblia dice que cuando Él regrese todos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos así que lo que sea que no esté bien con nosotros al venir Jesús Él lo va a suplir y eso es maravilloso pero no significa que se espere entonces ah bueno entonces puedo dejar todo para entonces no no debería de haber nadie aquí hoy que ande enojado con otro el perdón es el corazón del Evangelio Dios perdona a uno completamente rápidamente olvida nuestros pecados removiéndolos tan lejos como está el este del oeste cuando alguien hiere sus sentimientos y le enojan el lunes para el miércoles o jueves no debería ser capaz de recordar lo que fue que lo enojó hay que soltarlo todo uno dice bueno no lo merecen bueno tal vez no pero usted merece paz amén y yo encontré una escritura interesante es que la he visto cientos de veces no es como que es la primera vez pero es increíble como podemos ver las escrituras y aún ver cosas nuevas en ellas le ha pasado que solo ve cosas nuevas es Isaías 43 25 y Dios dice que él perdona nuestros pecados y los olvida por causa de su nombre y yo pensé que eso era interesante él nos perdona por causa de su nombre y tenemos que perdonar a otros por nuestro propio bien así que es un consejo no voy a predicarlo pero sabe si está aquí hoy anda enojado con alguien yo realmente oro que usted rinda eso y se deshaga de ello antes de irse no va a cambiar a la persona que lo enojó ellos están pasándola bien sin importarles que anda enojado así que está atormentándose pero aquí está la parte del mensaje que es muy importante ahora Pablo les dice porque aún son espiritualmente inmaduros yo quiero que oigan esto hebreos 5 13 porque todo aquel que continúa tomando leche bebés cristianos es obviamente inexperto no diestro e inhábil en la doctrina de la justicia de conformarse a la voluntad divina en propósito pensamiento y acción pues un mero infante que no puede hablar aún ahora porque es la justicia tan importante para la madurez espiritual pues en primer lugar somos hechos justos con Dios por su gracia y misericordia cuando Jesús murió por nosotros la Biblia dice en segunda de Corintios 5 21 el que no conoció pecado se hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él una cosa que debe conocer acerca de Dios es que él nunca espera que hagamos algo sin darnos la capacidad de hacerlo así que él no le va a decir hace esto bien aquello bien y lo otro bien sin darle la habilidad para hacerlo él nos hace justos delante de él desde el mismo principio desde el mismo principio de se ahondar con Dios usted es hecho justo con Dios es enorme vaya me tomó a mí tanto tiempo finalmente creer que Dios no andaba enojado conmigo y le digo por qué es tan importante porque no puede a no ser que crea que está bien con Dios no puede hacer nada bien pero si cree que usted es justo entonces producirá buen comportamiento un árbol de duraznos tiene duraznos porque es árbol de duraznos es muy sencillo producimos lo que realmente creemos que somos así que uno no puede realmente y consistentemente producir comportamientos rectos si se siente culpable y condenado todo el tiempo y siempre está pensando que Dios anda enojado con uno incluso cuando hace algo mal aún ahí es la justicia de Dios en Cristo hay una diferencia en qué y por qué quien uno es es que está bien con Dios lo que hace es otra historia y Dios va a trabajar en eso esta es la razón por la que la justicia es tan importante no podemos madurar espiritualmente sin corrección ay no les gustó esa parte que aplauso tan débil no podemos madurar sin la corrección de Dios y Dios intentará corregirnos primero el mismo pero si no lo escuchamos el entonces tratará de corregirnos por alguien más que nos confronte personalmente o en una predica tal vez hay algo que Dios está tratando en su vida y usted ha sido muy terco con eso y entonces tal vez Dios traerá un orador o su pastor le dirá la misma cosa que Dios le ha dicho a usted y uno espera que sea suficiente para enderezar a uno cuantos me entienden siguen lo que digo verdad ok la corrección es muy difícil para la mayoría recibirla es un poco más fácil recibirla de Dios que de una persona pero si llega al punto que tiene que tratar con uno con gente es muy duro porque solo una persona humilde puede verdaderamente recibir corrección y decir tienes razón no haga excusas por eso al minuto que ponemos excusas deshacemos todo el asunto porque una excusa es una razón rellenada de mentira y tenemos que hacer y decir tienes razón no hay excusa por lo que hice quiero que Dios sobre mí y me ayude cuando Jesús ascendió a lo alto nos envió un consolador al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el agente la definición dice en el griego es el agente de la santificación en otras palabras somos ya hechos santos en el nuevo nacimiento porque Dios no puede estar en un lugar que no sea santo cuando la salsa estaba ardiendo Dios le dijo a Moisés quítate los zapatos estás parado en tierra santa bueno como es un arbusto y un montón de tierra algo santo porque Dios estaba ahí así que donde Dios está tiene que ser santificado y él vive en nosotros así que tiene que obrar en nosotros antes de venir a vivir en nosotros no están entendiendo así que lo que usted tiene por dentro puede ser muy diferente de la manera en que se comporta así que el trabajo del Espíritu Santo es ayudarle es nuestro maestro nuestro guía es ayudarle a usted y a mí a llevar lo que hay en uno hacia afuera de uno mire Pablo dijo trabaja en tu propia salvación con temor y temblor pues no lo hacemos no somos salvos por obras así que no significa eso porque claramente enseñó que uno no es salvo por obras sino por gracia así que quiso decir Pablo trabaja en tu propia salvación él dice con temor y temblor no por nosotros mismos sino con la ayuda de Dios no podemos cambiar solo porque queremos necesitamos la ayuda de Dios y nosotros desde el momento en que nacemos de nuevo Dios pone todo esto tan bueno en nosotros pero tenemos que y una palabra que no nos gusta es trabajar miren yo aún me rasco la cabeza al ver tantos trabajos disponibles y no consiguen gente que trabaje yo no mire yo no sé cómo la gente no está trabajando y viviendo no soporto yo me rasco la cabeza nos quedamos en hoteles todo el tiempo y ahora la mayoría ni tienen servicio de limpieza porque no consiguen a nadie no hay botones no hay limpieza hay demasiada basura en la habitación la pone uno en el pasillo y la recogen pero y nada y se está poniendo así donde quiera en restaurantes la mitad están cerrados porque no tienen trabajadores bueno si uno quiere o yo quiero hacer lo que Dios quiere que sea voy a tener que ponerle esfuerzo solo orar no es suficiente para que se haga el trabajo tengo que estudiar la palabra yo yo debo cooperar con Dios debo prestar atención a mi vida espiritual si peco tengo que arrepentirme si le hago daño a alguien debo volver y disculparme están conmigo bueno así que después de nacer de nuevo una de las primeras cosas que tiene que hacer es realmente entender que Dios le ama y él le ha hecho justo con él le ha hecho santo él le ha santificado pero el Espíritu Santo es el agente de la santificación así que es interesante porque si lees esta gran larga definición en el diccionario vine dice que somos santificados pero siendo santificados al mismo tiempo así que hay un montón de cosas perfectas en nosotros pero están siendo perfeccionadas en nuestras vidas al crecer y tenemos un cuerpo tenemos un alma tenemos un espíritu ahora todas estas cosas buenas nos han sido dadas como regalo a nuestro espíritu mire si la gente viviera por su vida interior todos seríamos grandiosos pero Dios tiene que obrar en nosotros para primero limpiar nuestra alma y eso es todo lo interno que la gente no ve pero ven el resultado porque usted puede enojarse conmigo y aún decir bueno te amo con el amor del señor lo que sea que sea eso yo no sé porque yo quiero que la gente me ame en serio no solo de una forma falsa así amén así que Dios usa la verdad para cambiarnos él no es áspero con nosotros la corrección es una bendición me tomó años aprenderlo pero se lo digo ahora me emociono cuando Dios me corrige y dirá pero por qué le gusta tanto porque es una de las formas en que él muestra su amor de las de las ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.